Sin internet, sin Facebook, sin Twitter, sin Instagram, esta foto llegó a dar la vuelta al mundo. Museo Nacional de Bellas Artes presenta Sergio Larraín, el fotógrafo chileno más conocido en el mundo. Por primera vez en nuestro país con la exposición más importante de su obra, del 28 de marzo al 15 de julio. Gracias por ver el video.